¡Hola chicas! Bueno, como veis llevo las mismas pintas que llevaba en el anterior vídeo de poticompras Pero es que van a ser unas poticompras dos, aunque estas van a ser de mucho nivel ¡Mac! ¡He ido a Mac por fin! ¡Sí! Bueno, fui al Corte Inglés porque como sabéis ahora, bueno y si no lo sabéis os lo comunico Están haciendo un 15% de descuento en todos los cosméticos en el Corte Inglés Entonces hay que aprovechar a ir a Mac porque Mac no suele hacer... perdón, cara me río, ¿Marc? ¿Quién coño es Marc? Bueno, da igual, porque Mac... ¡Ay que tonta estoy! Mac... Mac, 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 Mac Bueno, en Mac no suelen hacer... en Mac no suelen hacer descuentos, ¿vale? Entonces hay que aprovechar porque por ejemplo están... por ejemplo la marca de Benefit Está en el Sephora y en el Sephora si tienes la tarjeta cliente, a veces hacen descuentos del 20%, entonces tampoco, bueno no sé, merece más la pena esperar a que en Sephora te den la tarjetita del 20% que no gastarte ahora el dinero que sea por un 15%, pero en Maxi, porque como no hacen nada pues va de coña. Así que intenté crear una necesidad que... una necesidad innecesaria, quise autoengañarme para convencerme de que necesitaba una base de maquillaje en crema y unos polvos compactos. Total, que como resultó muy convincente me creí a mí misma, fui hacia el corte inglés, hacia el MAC del corte inglés de Plaza Cataluña y caí en la tentación. Bueno llegué allí, me atendió un chico súper simpático, se llama Alberto, pero majísimo, pero majísimo, yo creo que es andaluz, malagueño además creo, no lo sé, bueno, muy agradable. Y le dije, quiero unos Estudiotek y unos Mineralize Skin Finish Natural. Digo, pero si puedes probármelo, genial, porque yo no lo he, claro, lo he visto en vídeos de gurús y el resultado es genial, pero yo no sé cómo me podía quedar, ni el tono ni nada. Total, Estudiotek. A ver, aquí. Vale, me dio el tono NC32. Estoy así que no sé si lo vais a ver, soy muy optimista, si creo que lo podéis, que esta cámara lo va a enfocar. Bueno, NC32. Entonces, me dijo, me dio la explicación que este tiene un subtono, no, que mi piel tiene un subtono amarillo o algo así. Y entonces, me daba estos, los Estudiotek, que tienen también un subtono amarillito, y como yo luego me quiero aplicar encima los polvos compactos, los polvos compactos me los da con un subtono rosa y así compensa el uno con el otro. Bueno, no sé, la cuestión es que me maquillo en media cara y es que el cambio era brutal. A ver, bueno, os enseño, vienen así, ¿vale? Es súper grande también, como los polvos translúcidos de NYX, que era la palma de la mano, más o menos. Los abrimos, vienen con un espejito. Y yo no los he abierto, ¿vale? Esto es, claro, es la base de maquillaje en crema. No la he abierto aún porque me los compré ayer por la tarde, hoy no me voy a, hoy no los voy a estrenar y se ve que se seca, entonces hay que ir con cuidado con esto. Yo hasta que no sepa que los voy a usar, no los voy a abrir. Van genial, se aplican, me los aplico con una mofetita pequeña para llegar a todos los rincones y va muy bien, muy bien. Antes me he partido la cabeza intentando abrir esto, es que soy muy cazurra. Yo pensaba que si seguías apretando con todas tus fuerzas, se abría otro compartimento secreto y había una borlita o algo, porque yo lo había visto, no lo sé. Y resulta que es más sencillo que eso. Dejas caer así, ahora no me saldrá. Vale. Vale, vale. Esto es así, dejas caer así y te aparece otro compartimento secreto con una esponjita. Es como de goma, no sé, es súper chiquita. Bueno. Así que va de coña para aplicarla, aunque el chico me dijo que mejor con una mofeta, pero bueno. Un día entraremos en el debate de mofeta para base de maquillaje o mofeta para aplicar polvos. El otro día mi amiga Paki, siempre digo Paki, pero es que es una amiga de Madrid que vino el otro día a Barcelona y hemos hecho el fin de semana de poti compras. Y ella es maquilladora profesional, así que me asesora súper bien. Bueno, pues eso. Ella me ha dicho que las mofetas son para base de maquillaje líquida. O bueno, base de maquillaje. Productos en crema, vaya. No, mentira, me estoy confundiendo. Me dijo que era para aplicar colorete. Bueno, haré un vídeo de esto. Vale, perdón, eh. Bueno, pues eso. Estudio Tech, tono NNNC32. Llevo casi 6 minutos hablando de esto. Bueno, y ahora, después de esto, bueno, me compré esto, los Mineralize Skin Finish Natural. Polvos compactos, matificantes con efecto natural, o eso es lo que dicen. El tono que me... Bueno, es lo que dicen y es lo que hace porque va genial. El tono que me dieron, el Medium Dark. Medium, Medium Dark. No sé si así a lo mejor lo podéis llegar a ver nítido, es que no, no lo sé. Bueno. También el paquetito es como el otro. Perdón. Lo abres, viene con un plastiquito y este sí que, este sí que viene ya así abierto, así que os voy a hacer. Lo veis, es súper clarito. Es que no, no, no se ve. Es que se funde, desaparece y va genial, te deja súper suave. Yo cuando me lo hice ayer es que estaba flipando, digo, madre mía, qué cambio. Y encima luego me puso, me puso una máscara de pestañas porque eso era, venga va, ¿y qué quieres más? Yo te pruebo, yo te pruebo. Me puso una máscara de pestañas que eso sí que parecían pestañas postizas. Madre mía, eran enormes. Ya, ya, de esto haré un post en el blog porque, porque quiero enseñaros cuáles y es que es increíble. No me la compré esa, ¿eh? Porque ya era mucho dinero. Bueno, a lo que voy, a ver. Eso, los dos productos, claro, yo iba por el 15% de descuento. ¿Qué me encuentro? Que, bueno, el chico muy majo me dijo que si, bueno, me hizo, me cogió mis datos para tenerme ahí controladica como clienta y me dio esta tarjeta. Tu belleza. Estaba escrito en catalán. Por cierto, para los que escriban estas tarjetas, si aquí te escriben toda la información en catalán, que me parece perfecto, vale, bien, que lo escriban bien porque en la última parte, en la última frase pone consérvela para próximas promociones o promociones, o sea, promociones, vale, si es una letra, pero jolín, queda muy mal. Que el corte inglés lo escriba así y se equivoque. Es una letra, pero yo qué sé, no sé, es que lo estaba leyendo y me ha sorprendido. Bueno, aquí se te va acumulando el dinero que te han descontado. A mí me costó todo 58 euros. El Estudiotek vale 32,50 y los Mineralize 25,50. Entonces, yo pensaba que me iban a hacer ese descuento directamente, por eso fui. Resulta que no, que te incitan a que compres más, porque te acumulan ese dinero en esa tarjetita. Total, yo ahora tengo acumulados 8,71 euros, 8,71 euros. Entonces, esta promoción se acaba, es que, bueno, me lío un poco aún con esto. A ver, pone que tengo 8,71 euros en esta tarjeta, que puedo utilizar del 8 de octubre al 31 de octubre. Entonces, yo aquí puedo ir acumulando, sigo comprando, ¿no? Va acumulando los 15% de descuento que me van haciendo de cada producto. Y tengo hasta el 31 de octubre para hacer uso de ellos. O sea, me dijo el chico que lo que puedes hacer es, cada vez que compras un producto, puedes hacer que el dinero acumulado que tienes aquí de anteriores compras, se te acumule aquí, o, no sé si se lo estoy explicando bien, si yo ahora, por ejemplo, un día me he comprado este producto y me han acumulado aquí un dinero, voy al día siguiente, cojo este otro producto y puedo hacer que el descuento de este me lo carguen a la tarjeta junto al de ayer, o que el dinero que tengo acumulado me lo descuenten de la compra de este. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, tienes hasta el 31 de octubre, está bien, tienes más días de los que dura la promoción del 15% de descuento. Lo que pasa es que yo pretendía que me hicieran los descuentos sobre estos productos y no, me los acumulan aquí. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora estos 8 euros me los tengo que gastar, entonces tengo que volver a comprar. Así que no sé, estoy pensando que quizás me compré una mofeta, ya que no tengo. Tengo el pincel que os enseñé el otro día, la brocha de aplicar maquillaje, pero no es lo mismo que una mofeta. Entonces, no sé, a lo mejor me compro una, me descontarán 8 euros con 71 y a lo mejor me merece la pena, porque las brochas de MAC suelen valer unos 20 euros más o menos, las más normalitas me parece. Y a lo mejor, no sé, bueno, me costaría 10, así que no está nada mal. A mí lo que me gustaría saber es si lo que me descuenten de esa brocha, o sea, si lo compro en estos días de la promoción, esa brocha también tiene su 15% de descuento. Claro, si me lo pudieran sumar a lo que ya tengo, y si no, pues esperarme más adelante que se acabe la promoción y gastarme lo que tengo en la tarjeta. Bueno, no sé, son paranoias mías. Total, que está súper bien, que estoy súper contenta. Tengo ya un diario, un vídeo con todos los productos MAC que tengo, que son 4. Y bueno, entonces le pedí al chico una muestra y me dio, como vio que tengo la piel mixta tirando a grasa, me dio una muestrecita, muy chiquitita, pero bueno, de un gel, se llama Grip Gel. Y bueno, es un jabón para lavarme la, para lavarse la cara. Y dice que va muy bien para las grasas, para los brillos y tal, que te los quita. Y bueno, esta ha sido mi súper experiencia MAC, estoy súper contenta, porque tengo muchísimas ganas de probarme estos productos. Y ya os iré contando, bueno, ya veréis, es que un día os voy a hacer un vídeo que lo que me hicieron a mí en MAC, ponerme media cara con esto y otra media sin. Vais a, yo creo que vais a flipar tanto como yo. Bueno, si ya tenéis estos productos y los conocéis, no, pero si no, es que es increíble. Yo ahora mismo las bases que tengo, no, ninguna es para destacar. Y con estas, y además nunca había tenido una base en crema, y creo que con la Estudiotek voy a estar muy contenta. También os haré, es que os haré varios vídeos, me parece, os haré un vídeo de los productos MAC que tengo, pero será rapidito. Y creo que una vez los haya probado os voy a hacer un vídeo sobre cada, o sea, uno sobre la Estudiotek y otro sobre los Mineralize, o de los dos a la vez, pero para contaros cositas que os quiero contar de la Estudiotek, que me parece que están muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, chicas, aquí está todo. Esta adicta de las compras se despide, y ya creo que no voy a volver a comprar más cosas de maquillaje hasta dentro de mucho tiempo. Así que haré vídeos con lo que ya tengo, que ya es suficiente. Pues nada más, un besito muy fuerte, muy fuerte, y muchísimas gracias por estar ahí. Chao. Chao.